Y que pasa gente, aquí hoy nos estamos en Final Fantasy X HR Master en nuestra parte número 24 Y bueno, antes de nada, como no quiero darme tanto combate Porque además está entrando un poquillo, ni menos Así que creo que a mí no le queda nada para llegar a la cura profe plus A mí le queda la vida para llegar hasta Peralty 3 A Lulu también le queda un ratito para llegar hasta aquí, que bueno, ya llegaremos Aquí me ha llegado a aprender Peralty Plus Plus Y ya nos queda ir para abajo y aprender la siguiente realidad Que sería Peralty Plus Plus D2 ha llegado ya hasta aquí Ahora me ha conseguido más de peso mágica y fuerza Que rico esto, como no queda un viaje hasta llegar a... Ah, hasta aquí Y ya está No me he llegado a un punto Ah, hasta aquí me he llegado a un punto Ya está Vale, tenemos que encontrar a Tierra del Choco ¿Dónde coges esta? Si no saldan todos los combates Especial Peralty 2 Claro, no, explico lo que visteis en la parte anterior Y dije, no, es que tengo que terminar antes Si no, creo que me tienen que hacer con un Choco Voy a darle a hablar y ya está Bueno, la anterior parte es que un amigo mío se ha ido a Chile Y en ese momento Momento para que se reinicie esto En ese momento no puede despedirme Y de verdad que me jodió Si, el único Choco que estoy viendo por ahora está ahí al fondo Pero es worth, es worth Si no se ha vendido a mi enemigo ¡Nos vemos! ¡Vamos a lo chicos! ¡Vamos chicos! Por nada, paturria. Porque ya los pilares viés y ya salen... ¡Gracias por ti! ¡Esto me da un por culo eh! ¡Fuuu! Muy bien. Os digo, la siguiente parte seguramente será ya... Es una botada porque hay veces que aparece la tía al lado de la tienda esa. Y... ¡Perfecto! Porque se los crees y ya te da un choco. Ya no me hablo por... Un momentillo. Igual. ¡Vamos! 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 Voy a echarle un ojo especial, pirarse. Ya nos queda poco para llegar allí. Creo que voy a poner un contador con las veces que he huido. ¡Vamos! 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 Se había jugado abierto pero bueno. No veo en estos dos. El maestro no necesita a ti vivo. Primeramente, como siempre, maza blanca. Prisa plus plus. Que hay técnica robada. No ahora mismo atacar. Con Auron vamos a hacer la técnica rompecoraza. Un explosivo. Esto va a doler. Pero por lo menos no sube algo de límite. Vamos a sacar a Riku. Especial, usar. Tiene que ver los venidos de albés. Que se, teníamos 99. Ah, bueno, si, 99 tenía yo en mi partido. Tenía. Vale, con Fidus vamos a cambiar un momento a Yuna. Y en Yuna vamos a usar la magia blanca pura plus en Auron. A ver. Bien. Ok, vamos a Riku por Waka. Y vamos a usar la técnica niebla plus. Vamos. No se que conseguimos que falle los golpes físicos. Puño pasivo que no nos falleba. Yo. No lo falla. Vale. Y ahora cuando vaya a pegar. Bien. Dura un maldito turno. Ese es el problema. Pero, bueno. Por ahora le podemos ir dando un poco de caña. Y en los blue, igual. Le hace daño normal a todo tipo de magia. Pero Auron, como tiene el rompebrazo, le hace muy bien más. Vale. No voy a lo que mete el cabrón este. No pasa nada, atacad. Y ahora que me vamos al grupo, Yuna. Puede ser el cabrón también que te contesta los ataques. En Yuna... Me va a que le voy a perder ese cabrón. ¿No? Me va a haber idea. Te entiendo que la es una vez que estamos encore al canal. Te estamos al canal de la iglesia. No se puede hacer que�眼, no se puede hacer que desplazare el cabrón. No lo vayamos, ni una vez que tenemos. Ay, no lo vayamos a conseguir. La gente que me parece que está mejor que patele. Pero bien. No no se puede conseguir que jubile. El freno no lo hacía nada, esto no era los plus plus, suelen ser más efectivos, sí, a desayunar. Objeto, jugador, el perro de los vecinos, se pone a ladrar ahora, mira que ya voy a ladrar cuando llevo grabo, ¿eh? Vale, baja blanca, peso plus plus. Pongo la mierda al perro de los vecinos, ¿eh? Me está inflando el ánimo, por eso así. Artes secretas, abrazos sísmicos, bestia fugaz, es un enemigo, relajo a bestia fugaz. Veamos. Bien. 6.000, ¿no son? Vamos a cambiarla por... Ahora sí. Kamikaze no lo uséis, porque causa gran daño en un rival y desaparece. Desapareces tú, es decir, te quedas con dos luchadores. Salto ¿Ya ves? Por unir Siete Puta mierda Vale, otra vez vamos a enviar a Oragimari por Yuna Que sea de magia Dentro de poco vamos a volver a usar Yuna, pero ya no como Healer, sino como Invocadora, que nos va a ir bien 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 Si, en su último turno Va a haber O vamos a ir sacando invocación Bien Magia blanca No invocamos En el local de arriba Bajo Mood encima lo tenemos casi con límite No me lo creo Ya os demostré Que se usan los Eones Para ir Para ir Alternando y Haciendo recounter Como siempre se me ha olvidado quitar La maldita invocación Rápida Pero bueno Al menos es más vistoso Contra la magia negra en verdad no sirve Así que Atacar Atacar no se hubiera un poco No le quitamos bien Y el puño pasivo No se cuanto quitaba Bien No le quito la mitad de la vida 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 Disrespect Venga ya Venga puto ya Si Vamos acá entonces a A Ixion Involución No, así va, así va Es que es por la cara Le pegas una y te mete tres turnos No, no es normal Eso no es normal Pero venga Lo han hecho así Oh Es una diva No le tienes un manto Vale Atacar es sí A él le toca un turno solo Vale Bueno, me quito el 1800 Haces un turno Todo que bien No tenemos Esa es la putada Pero cuando tenemos ya el turbo Por lo de diamante A ver Dame vuestro esfuerzo Y después hace una onda glacial Le hemos quito el máximo permitido A la Ginshu Puff A la mierda A Shiva Si no agarra un poco de brazo Y le dan 18.000 dólares Grima Carga y asalto Bien, venga Merece la pena Merece la pena porque Llego un momento en el que Le estamos cuidando más De lo que Un daño O encima de lo que Un golpe Físico No lo Como siempre Yuna va a hacer su rol De sanadora Ya veis que le queda poco Y ahora le toca a él He hecho bien Llevo Todo el combate Sin curar a Tidus Vale, a ver Ataque Buah Fesor Tidus Vale, es que eso está hecho para tumbar el enemigo Para tumbarte a la compañía Bueno, lo digo porque es de esos golpes Como ya os dije Que es Te lo tiene que dar Para crujirte Y Seguir De todas maneras Ya hemos ganado Creo que Oh, mire Pero Yuna no le va a contar No Uh, si bien Bien, todo sube un nivel Llevamos bien de nivel Es decir El combate estaba en su En su recta de dificultad Si, bueno Ahora Vamos a ir por aquí Esto no es la camino ¿Tienes? ¿Ahora? De esta camino Llega hacia abajo En la Valle Bueno, sabes tu camino ¿Pero? ¿Eh? ¿Eh? Bueno 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 Vamos por aquí Bien Bien Vamos a guardar Bien En cuanto Terminemos Esto ¿Dónde estamos? La confianza está dentro Como son los fiendes Hey, esto es donde... Hmm... ¿Dónde? ¿Qué? El summoner que guardé en mi primer pílgrima... murió aquí Yuna, vamos. La fecha espera. Lo he perseguido. Yo en mi partida... Fui a conseguirlo, pero tenía suficiente dinero. Y aquí creo que he reunido suficiente. Sí, creo que he llevado suficiente dinero. Vale, aquí vamos a juntar objetos variados... y también algunas de estas... placas. Aquí sí que vamos a pelear. Ya no es porque sea obligatorio. Seguimos que nos van a ir bien. Seguimos que nos van a ir bien. Sigue siendo una máquina de volver. Y otro plus plus. Los clóneos ya son más... Más duros. No... Aquí ya no... Especial. Intimidad. A ver si funciona. Calma. Permite. A ver. Paf. Creo que con eso ya se muere, ¿no? No, no. Vale. Dios, que tierra que tiene el pobre Auro. Soma. Vamos a sacar yo la mente. Fui solo yendo 285. Vale. A ver. Trabaja constante. Me han quitido. Venga, a ver. No te lo he dado un golpe. He hecho. Paf. Bien. Bien. Aquí también te viene bien para... Para entrenar. Cuidados. Le doy una. Vale. Yo voy a investigar. Entrar a la cueva, eh. Si... Se ve un objeto y está lejos. Voy a poner... Tu ropa ataca primero. Sí, claro. Ocho mil... Sí... Se ve un poquito. Vamos a terminar esto. Ok, Auron ya pegó, Yuna ya le puso el sembrador H. Vale, Dibus también hizo algo, así que aquí en Mari. Muy bien, aquí le quitamos a Rigo, salgamos a Waka. Muy bien, salgamos a Lulia y salgamos a Auron. Tienes que ir haciendo rotaciones de manera inteligente o sencilla, tienes que ir salgando para ir con bando y tienes que acordarte siempre del orden que llevas. Bien, ahora te has quedado cuenta. Adiós. Bien, bien. Unidades, tiro a un lado. Nuestro primer. Vamos. De todas maneras, esto es corto. Corto. Es decir, no es que sea ultra largo ni tampoco ultra corto, es que es un paseírio. Estos eran vulnerables a miedo. Además, como son... Hijo de puta. Adiós. 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 No pueden llamar el final Aeon. Sin el final Aeon, no pueden derrotar a Sin. Es por eso. Porque entonces el summoner no morirá. Eso debe ser lo que el thief estaba pensando. No puedo conseguir el supremo. Sin llevar a Jojimbo conmigo. Buah, estos serán mones al fuego. El agua y la electricidad. Menos de 1000 le quitamos. Me van a dormir a los 3. Ahí, cegado. Buah, nube. Y nos dais pierda en haciendo daño. Vamos a seguirnos en este combate. No vea, y nos ataca bien. Eso es lo que odiamos porque son mecánicas de... Te duermo y te empiezas a meter turnos infinitos. Eso no mola en nada. Objeto. Con la Fenix que está aquí. No, que puto asco, en serio. Me repugnan los combates así. Si son super asquerosos. Pasa turno. Empecé a pirarse. Y los combates así de verdad que los odio. Me parecen de lo peor que os pueden ponerle un juego. Ese tipo de mecánica. O ese tipo de estrategia para un combate aleatorio. A la derecha tiene que haber un cofre. Que al final no. A la izquierda creo que está. Buah, sí, sí, sí. Que te has reído en operarse. Nadie. No, eso se soluciona muy rápido. Sacas a Yuna. Les metes con Ifrit. Ya está. El Eon. El Eon número 2. Bien, va. Y ahora también les diré porque este Eon tiene una cosa especial que no es gratis. Tienes que soltar la Guita. Creo que ahora Por la izquierda Entra oscuro Encima tienen espejo Vamos a hacer noches de combate Es decir Bueno, por lo menos Dos de tres Hace fuego Pero no le da a todos Dios, la verdad Se me ha olvidado que Auron Se me da el H No le da a todos Digamos ¿Ingües o no hay inmunes? Magia negra ¿Son inmunes? ¿O no hay inmunes? No hay consecuencias ¿Sos inmunes a ningun elemento? Pero ahora que nosotros tengamos un gran daño mágico, se ha dejado otra cosa. Vale, Kimari... Kimari nos va a quitar una mierda. Pero esto es porque... Espejo. Ya, ya se ha puesto esa... Bueno, ya para esto hay que empezar a darle físico, físico, físico. Eh, nos queda Riku por salir. Ahora la cambiamos con Ludo. Y se lo tira a sí mismo. Que cabronada. En serio, hombre. Pero eso es inteligente. Es decir, no... No te pute... En fin... Como lo digo, no te... No lo puteo... Porque está bien hecho. Yo, en Final Fantasy XVII, hacía eso. En fin... No está grabado. Pero... Yo cogía, me echaba espejo. Magia Cuádruple. Y Magia Cuádruple te... Te reventa. Eh... Mierda. Si... Pasar turno... A ver que... No dice nada. Yo me voy a quedarle un elixir. Es que... Tengo un poco de elixir. Pero bueno, eh. Tienes... 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 99.999. Una tienda es la mágica. ¡Correcto! Era elixir. Vale. Y nos dan objetos. ¿Qué objetos nos habrá dado? No sé. Es batería de cola fénix. Creo que si... Le pegabas... Incorrecto. Y... Explotaba. Y te hacía daño. No sabía. Es que no me interesa ese tipo de enemigos. Eh... Habilidades... Ayuno final lo vamos a dejar. Bueno. Ayuno final lo vamos a dejar. Ayuno final lo vamos a dejar. Porque hasta esto... Eh... Estaba bien. Estaba bien. A ver. Cofre. Omnimoción. A ver. A ver. Este te podría tirar a muerte. Además... Eso tiene 9000. 1.5... Si pone 1.5... Y sale... Eso sí. Creo que era el físico. No. No. Vale. Yuna. No. No podías alcanzar el flamencador. No. No puedo alcanzar el flamencador. Vamos a probar una cosa Es una de las cosas que vamos a probar Otra es curarle Guardia, vale Bueno, curarle o revivirle Por así decirlo Con a Fenix Fallo Ya está, no te dicen nada más No, pues Vamos a pasar Si, el combate lo tendremos a haber hecho Es decir, vamos a tardar un ratazo Ah, el nivel de nutrición era el B El 25 Ah, aprendiendo un poco de albed Tenemos la IE Y vamos a alcanzar el nivel de Bambaliu seadu en Ah, perdón Vale Voy a besar ¿Nadie quiere ser tu amigo? Bueno, luego quitas tanto que lo puedes matar con un golpe Y no hay nada más de una experiencia Creo que No hay nada más de experiencia Vale, con eso nos van a... A ver... A ver... A ver... No, no hay nada más de No soy yo. No soy yo. ¿Quieres mantener la invocadora? ¿Por qué murió aquí? Hay que pelear. Muy bien. Y creo que invocaba. Y ahora va a invocarnos a... ¡Mierda! Te invocaba yo. ¡No! 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 Es que este te puede matar a todos de un golpe. Especial... Sí, vamos a ir rápido. ¡Mierda! Vamos a pasar turno. Sí, técnica. Creo que no podemos demorar un día. Guardia. Vale, y con Lulu... La verdad. Es que no me acuerdo cuánta vida tiene. Si le quita bomba de 3.000 es que tiene un golpe. O si tiene guardia, no lo sabremos nunca. Daigoro. Daigoro. Nah, pero eso es una mierda. Vale, pasamos turno. Daigoro, ¿a qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos pasando turno? Porque lo que quiero es que todos ataquen. Pero también lo que necesito es hacerme una setup. Una setup es con... Con Auron y con Lulu. Pero también son todos pequeños. Así que... Es que los eones son inmunes estas mierda. Listo todo. Todo lo va a hacer guardia porque los eones no... No son personas. No son seres vivos. Por lo tanto, las que sino las que no has desaparecido. Así que... Ahora, en un caso, le dame... Auro. Por lo tanto, le vas a sacar a los eones. Ya no sé. Pfff, una mierda. Deцыado. Daigoro. El problema es ese. Que... Yo tengo un punto en el que te puedo hacer... Eh... Una técnica que hace más daño... Que es... Eh... Tan... Tetsuke. Creo que era. Y te jode, eh. Te jode vivo. Eh... Vamos hacerle toma. Me haré una técnica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien. Daikoro aquí. Bien, pues... Creo que vamos a intentar hacerle un trope Coraza A ver A ver, a ver, a ver, a ver Vale, confirmado, tiene guardia Ante todo Yuna Yuna va a estar aquí un poquito Si va a estar un poco más de lo que Está planeado de curar, porque voy a sacar Se va a quedar Y voy a hacer invocación plus No, no vamos a usar invocación plus Vamos a usar invocación normal Bien Daigoro Vale, ¿por qué invocación normal? Porque Porque me lo han matado He perdido el límite Invocación plus Baja move Y ahora no, va a estar a baja move Límite Le vamos a subir un montón Lo que es la barra de límite Seguro, porque va a ser un daño brutal Creo Pero No podremos Terminar más rápido Estoy envallado Quiero Esto lo estoy grabando Que lo mismo son las 9 y 20 Dios mío Tenía hambre Joder Joder El primer Droning Un protetor Me va a jugar Esto me encanta Porque es de los que tiene De los que tiene Límites Es decir, de los que tiene límites El que tiene es más chulo Bueno, a ver El de Jimbo también está guay A ver 14.042 Uy, le queda poquita vida Nada y golo Ahora tenemos los turnos Mira, katana Eso ya es el siguiente nivel Por ese cielo Porque Yojimbo Es decir, un momento Los Yojimbos son Samuráis Que se fueron Y Venden sus servicios ¿Qué significa eso? Que Yojimbo Era un Samurái Que No tenía Es decir, era un Ronin Que vendía sus Sus servicios Era un Yojimbo Ya está Uy, le queda poquitito Le queda poquitito Ah, no Ya no No lo hemos cambiado Bien Pues ha sido fácil Ya estáis viendo Que No tiene mucha complicación Muy bien Y no da experiencia Me cagó Joder Maybe I've gotten Used to farewells You're stronger now Waka I hope you're right Yuna Yuna La fecha está dentro Si os fijáis Es Por así decirlo Lo que se llama El humano Que está así Con la catana Es decir Está dando la Es mano para El empuñador Y así Como si fuese humano No la versión de Eon Es decir Los Eones Ya lo han explicado Eran personas Que se dieron Por llevo Para poder Crear El león supremo Veis ahí Ahí es Ah Está como para Desemvainar Vale 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 Ok Ya sabéis Como son los voradores Que sucedieron En las anteriores partes Yo soy un plato de venganos Ellos intentan Hacer mi nombre Yojimbo Yojimbo Summoner Te pregunté ¿Qué quieres de mí? Si deseas mi fuerza Tienes que pagar Mi precio Y tu oferta Hay que darle en la mitad Si dice que son 250.000 Nosotros le vamos a decir Que son 125.000 Uno No, le he hecho 12.000 Yo soy idiota No, no, le he hecho 250.000 No, no, le he hecho Te esperas un phoenix Y aún no te ofrezco A la comida No, no, no 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 Es Lo que te pide La mitad Si deseas mi fuerza Tienes que pagar mi precio Haz tu oferta Pero 250.000 Vamos Es que Yo Incluso A mí en internet Yo no tengo los 250.000 Es el problema Vamos 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 Entonces Un segundillo Que voy a mirarlo rápido Porque no vuelvo Muy sacia con este Así que Bueno Ya hemos vuelto Si no lo estoy haciendo bien Si te ofrezco 250.000 Tú bajas a la mitad 125.000 Uno Vamos a hacerlo otra vez Pero es raro Que nos rechace Porque yo me acuerdo Que incluso Lo hizo varias veces Si te ofrezco mi fuerza Haz tu oferta 150.000 Si te ofrezco mi fuerza 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 ¿Tenemos un negocio? ¿Tenemos un negocio? No un negocio. ¿Tenemos un negocio? ¿Tenemos un negocio? No. No. Si te pruebes los 150.000, te ofrece 125.000. Si, yo lo he ofrecido más. 25.000, uno. Después de su siguiente oferta, baja a la tuya un guild. En el momento que te ofrezcas 205.000, acéptala. Puedes aceptar ofertas por debajo de 200.000, pero no te arriesgues. Do we have a deal. A ver... A ver, a ver, a ver... El problema que tiene es que no te deja saltártelo, es decir, ya es la misma animación por cuarta vez. Do we have a deal. Es decir, la poca cosa que he tenido que mirar era dónde estaban los diccionarios, pero eso sí que no me lo sabía. Y el... Cuento muestra el blimbo. Que, que, caro el cabrón. Ciento... Veinticinco mil... Uno. Si, no? Si, si. ¿No tenemos...? Bajamos la nuestra en uno. No tiene sentido. No tiene sentido. Ay, Dios mío. Pues nada, hasta que lo consigamos. A ver... Cabrón, negociando. Entonces, lo que voy a hacer va a ser subir uno. Si deseas mi fuerza, debes pagar mi precio. Haz tu oferta. Si, es que yo lo hice bien. En su momento lo hice bien, es decir... No lo conseguí al final porque no... No tenía suficiente dinero, pero... O si es que me bajasen, eh. Si, de verdad se supone que la nuestra, la bajamos en uno. Pero es que te debo decir no way. No deal. No deal. Oh, otra vez. Vamos a subirla en uno, a ver. Si te debo decir no. Si te debo... No, no. No, no. No, no. No, no. Si te debo... ¿Una? ¿Tenemos un negocio? Adequato. Eres mi cliente, por lo tanto. Mi espada te guardará en tu viaje, Sumoner. Pues, hemos conseguido a Jojimbo. Bien. Encima me han mandado el logro. El dinero lo es todo. Vale. La entrada está por abajo, así que... Pone que hacia donde miremos, hacia donde te llevas. Así que hay que tener cuidado con eso. Pues vamos a seguir de aquí rápido. Y de la entrada... Bueno, pues, muchísimas gracias por ver esta parte. Entonces... Ganó... Creo que ganó el... Conseguir a Jojimbo. Lo quería hacer porque necesitábamos un poquito más de... Y también necesitaba yo retomar un poco el juego porque lo tenía... Levemente parado. Así que bueno, muchísimas gracias por pasar... Bueno, por pasar... Por ver este capítulo. Sabéis que tenéis toda la serie en una lista de reproducción. Y si tenéis alguna petición en plan de... Pues mira, me gustaría que me hiciese esta cosa en el vídeo. O... Intenta... Subirle en vez de esto aquí mal y subirle esto. Es decir, si tenéis algo que decirme, Sea para ayudarme o si queréis que... O si queréis ver algo... Algo exacto del juego, Decídmelo y lo intentaré hacer. Sí, bueno, muchísimas gracias y hasta ahora.